Bienvenidos un lunes más a mi canal. Como habréis visto por el título del vídeo, hoy vamos a hablar de algunas diferencias respecto a la carrera de pedagogía en España y en México. ¿Por qué he decidido hacer este vídeo? Básicamente porque hay mucha gente que me sigue de México y como algunas de las personas que me escriben tienen pensado venir a España, creo que también es importante para todas aquellas personas que sepan cuáles son las diferencias para que cuando lleguen aquí nos encuentren con que es una realidad distinta a la que ellos pensaban. En fin, creo que es un vídeo interesante para tener en el canal y creo que os podrá servir tanto a vosotros como a mí para entender las diferencias y también las cosas que tiene en común la carrera de pedagogía en México con aquí en España. Así que, como siempre, si os interesa, quedaros a ver el vídeo. Serán cinco los factores de los cuales voy a hablar para conocer las diferencias entre la carrera aquí en España y en México. Las diferencias de las cuales voy a hablar son principalmente relacionadas con Las salidas laborales Diferencia entre carrera, grado y licenciatura Diferencia entre maestría, posgrado, especialización El sueldo y los requisitos de ingreso Sí que es verdad que en los dos países las salidas laborales son parecidas, Pero, ¿cuál es la diferencia más grande que podemos encontrar? Principalmente que en México un pedagogo puede trabajar con niños desde la primera infancia hasta la universidad Es decir, que en México sí que un pedagogo puede trabajar en un kinder que es algo que me preguntáis muchísimo Aquí en España, lo que allí definís kinder se llama educación preescolar que va de los 0 a los 6 años Aquí en España, un pedagogo no puede trabajar con niños tan pequeños Es el maestro, el técnico o la persona que haya estudiado educación infantil que puede trabajar en esta etapa escolar Todas las demás salidas, los demás ámbitos son los mismos Un pedagogo también puede trabajar en recursos humanos es decir, dentro de la empresa puede trabajar en todo lo que es el área social en ese sentido sí que comparten las mismas salidas laborales La diferencia que sí que nos encontramos es que en México la nomenclatura es aún licenciatura y en cambio en España hablamos de grado grado universitario Hace pocos años sí que utilizábamos aún la nomenclatura carrera universitaria pero ha cambiado y entonces nos encontramos con lo que es el grado Me he informado y en México se divide por semestres y entonces nos encontramos con 8 semestres que equivalen a 4 años Aquí en España funcionamos por créditos La carrera de pedagogía tiene 240 créditos Es decir, 60 créditos por curso escolar Eso equivale también a 4 años O sea que en ese sentido nos encontramos que es lo mismo Y esto me viene muy bien para explicaros la siguiente diferencia Aquí hay un poquito de lío porque en México se le llama posgrado a cualquier estudio que se hace después del grado universitario O sea que sí que es verdad que en ese sentido hay similitudes porque sí que también entendéis el grado como grado universitario Y dentro de los diferentes posgrados encontramos a la especialización y el máster o la maestría La especialización consiste en una formación específica en un área profesional Dura aproximadamente un año e incluye un trabajo final En España no la llamamos especialización sino que la llamamos posgrado Es decir, que la especialización equivale al posgrado en España Y luego tenemos el máster o la maestría que es lo mismo que se puede cursar en uno o dos años y exige la presentación de una tesina de máster como memoria del trabajo de investigación que se ha llevado a cabo También te permite tener conocimientos de un área disciplinar en concreto Y ahora que nos encontramos en España Después del grado universitario nosotros tenemos diferentes opciones que son parecidas De hecho, también tenemos los másters los posgrados y la especialización Pero dentro de esas hay diferencias Dentro de los másters encontramos a dos tipos de máster Tenemos el máster oficial y el máster propio Para hacer un máster oficial hay que tener sí o sí estudios universitarios Y la diferencia es que el máster oficial es homologado a nivel europeo Y eso significa que si decides irte a vivir o a trabajar en Alemania no tendrás que hacer ninguna homologación Ese máster ya te servirá Y también suele tener una duración entre uno o dos años como en México La diferencia es también que los máster oficiales te dan acceso a poder hacer el doctorado Luego tenemos los máster propios También para poder entrar hay que tener sí o sí estudios universitarios Y la diferencia es que su reconocimiento depende de las instituciones o de las empresas en las cuales tú solicites ir a trabajar Estas no te dan acceso a poder entrar a hacer un doctorado Luego tenemos los posgrados que como os he dicho antes es lo equivalente a la especialización en México La diferencia que hay es que suelen ser menos créditos 30 o 60 es decir que lo sueles hacer en 6 meses o un año y también es una forma de especializarte en un área concreta Normalmente son estudios que se hacen para profesionales que ya están trabajando en un área pero necesitan especializarse aún más en un determinado colectivo en un determinado trastorno cualquier formación que necesite más conocimiento Y luego para acabar también aquí en España tenemos los cursos de especialización Los cursos de especialización son también una forma de especializarte como bien dice la palabra en un tema en concreto Se trata de programas muy cortos de hecho suelen tener un crédito y poco más y habitualmente no requieren una formación universitaria para poder hacerlo Es decir que si tú has cursado pues el bachillerato o tienes un ciclo formativo pues puedes acceder a hacer un curso de especialización Y estas son las principales diferencias Lo que sí que he notado cuando he estado investigando un poquito por internet es que me ha dado la sensación que en México si decides y puedes hacer una especialización un máster es decir cualquier posgrado sí que tienes más probabilidad de tener más éxito desde el punto de vista salarial en los trabajos Igualmente dejármelo en los comentarios si creéis que esto es cierto porque sí que os quiero comentar que aquí en España no es así Si tú decides hacer un curso un máster un posgrado una especialización es más bien para ti para tú tener más herramientas y poder trabajar mejor como profesional sí que es verdad que quizás tienes más probabilidades de optar a más trabajos tienes más probabilidad pero el hecho de tener un máster no te asegura que te vayan a pagar de más para nada es más yo tengo compañeros que solo tienen la carrera de pedagogía y cobran lo mismo que yo y yo sí que tengo un máster entonces esta es la realidad que hay aquí en España que el hecho de estudiar más no te asegura que seas más recompensado desde el punto de vista económico y esto me va muy bien para comentaros también el siguiente aspecto según el Instituto Mexicano para la Competitividad la carrera de pedagogía es una de las 30 carreras mejor pagadas y por lo que he leído también tiene un excelente nivel de empleabilidad es decir que las personas que suelen estudiar esta carrera tienen probabilidad bastante probabilidad de acceso al mercado laboral creo que es debido al hecho de que allí la figura del pedagogo se relaciona bastante más en el ámbito educativo desde la primera infancia como os he dicho al principio y entonces creo entender que se valora más pero bueno obviamente esta información yo la he encontrado en internet si vosotros por favor desde México me queréis explicar en los comentarios la realidad laboral del pedagogo en los comentarios personas que hayáis acabado la carrera yo por supuesto encantada de conocerla aquí en España en cambio depende mucho del área donde quieras trabajar porque no tiene nada que ver el sueldo en empresa el sueldo en el área social que el sueldo en el área educativa no tiene nada que ver entonces sí que es verdad que hay unos mínimos de sueldo suelen ser unos 17.000 euros al año hasta yo diría que unos 36.000 creo que es lo máximo que podría llegar a cobrar un pedagogo pero también también os digo que depende muchísimo de dónde trabajes de las posibilidades de ascender que te da la empresa porque a lo mejor puedes llegar a tener un cargo directivo y está claro que cobrarás más de 36.000 entonces como os digo es complicado hablar del sueldo porque depende mucho de dónde acabes trabajando aquí también nos encontramos con bastantes diferencias en México hay que ser seleccionado en la universidad por medio de un examen de admisión junto con otros requisitos como el certificado de nivel de estudios de nivel medio superior el acta de nacimiento el folio comprobante de presentación al examen el CUR y también realizar el pago para la inscripción en cambio aquí en España pues no funciona así no tenemos examen de admisión a la universidad lo que sí que tenemos es un examen que hacemos cuando acabamos el bachillerato que se llama selectividad el examen de selectividad nos da una nota y esa nota es la que nos servirá para entrar en la universidad entonces dependiendo de la universidad de la ciudad donde vivas la nota de admisión puede subir o bajar ¿eso de qué depende? pues depende de la demanda que hay hacia esa carrera la carrera de pedagogía la verdad es que no suele tener tanta demanda dentro de la rama de las facultades sociales educativas las más demandadas suelen ser las de siempre como psicología educación infantil magisterio y pedagogía suele ser siempre entre las terceras y cuartas es decir que la nota para poder entrar en pedagogía no es muy alta porque como os digo no hay mucha demanda también es verdad que os estoy hablando de la realidad de España pero de Barcelona si nos vamos a Granada nos encontraremos que a lo mejor la demanda es aún menor entonces a lo mejor para entrar la nota es aún más baja como os digo depende mucho de la universidad y de la ciudad de donde vivas va cambiando bastante dependiendo de las carreras que se ponen de moda porque esto es así hay carreras que a lo mejor un año para entrar pues necesitas solo la nota mínima y dentro de tres años pues por lo que sea se ha puesto muy de moda en el mercado laboral se exigen muchos profesionales de me lo invento de arquitectura y vemos que la nota se dispara esto aquí va así y nada más chicos y chicas estas serán las principales diferencias que nos encontramos en la carrera de pedagogía en España y en México si me queréis comentar más diferencias o más similitudines es decir más cosas que tienen en común la carrera por favor dejádmelo en los comentarios y nada más como siempre espero que este vídeo os haya gustado que os haya servido os dejo por aquí no por aquí mi careta para que os podáis suscribir a mi canal y para que no os perdáis ninguno de mis vídeos y por aquí también os voy a dejar otro vídeo por si os interesa verlo y nada más os veo el siguiente lunes chao chau ¡Gracias!